Muy contenta de estar aquí, primero que todo quiero agradecer a Latam Finta Hub por la invitación, especialmente a Edwin Sassipa. Vamos a tener un panel muy interesante sobre la velocidad de la aceptación de los pagos en los comercios en América Latina. Y para ello nos acompañan cuatro expertos a que voy a llamar al escenario. Esas son las cuatro personas claves que nos van a dar toda su información y todo lo que han aprendido en cada uno de sus países sobre velocidad en la aceptación de pagos digitales. Tenemos a Diego Sierra, Head of Product, Bank Account Experience de Nubank. A Claudia Silva, líder de negocios de YAPE. A Felipe Osoria, Regulator, Business Strategy, Senior Manager de Mercado Pago. Y a Jaime Parra, Head of Product de Latam de PAYO. Entonces invito a pasar el escenario a Diego, Claudia, Felipe y Jaime. Un aplauso para ellos. Adelante. Bueno, cuando hablamos de pagos, nosotros miramos que detrás de los pagos hay un elemento que dinamiza las economías, que genera efectos más allá del pago en la vida cotidiana. Los pagos digitales especialmente son promotores de la inclusión financiera, son promotores del comercio, son promotores de la industria, facilitan además el crecimiento de las empresas. Entonces, y en el caso, por ejemplo, de una empresa Mipime, son muy relevantes porque esos pagos digitales van a permitir que empresas que están en un sector chiquito puedan tener muchísima mayor presencia, crecer, tener mecanismos de comercio electrónico y además llegar a lugares que están más allá de la ciudad o el municipio donde se encuentran ubicados. Pueden llegar a lugares más en su mismo país e incluso al mercado internacional. Entonces los pagos digitales van a ser un dinamizador importante de la economía. En materia de inclusión financiera permiten tener acceso a créditos, acceso a seguros, fomentar el ahorro, permitir que las empresas crezcan, que se amplíen. De hecho, en la región, en Latinoamérica, si comparamos de 2007 a 2021, en un periodo de 14 años, el número de personas con tarjetas en la región aumentó en un 125%. Y hoy en día, aquí en Colombia, el 67% de los pagos digitales se realizan por mecanismos no presenciales, por mecanismos digitales. Entonces, para que ustedes tengan una magnitud de cómo es todo este ecosistema de pagos y cómo se está moviendo. Y las oportunidades de crecimiento son mayores en Colombia y en la región. Y eso se debe a la tecnología. Uno como consumidor y como comercio, cuando habla de un pago digital, ¿qué quiere? O sea, quiere, no sé, ustedes quieren que sea rápido, fácil, seguro, interoperable. La rapidez importa. ¿Y por qué importa? Como consumidor, a mí me importa que la aceptación del pago sea inmediata, pero además que en mi cuenta se refleje de manera inmediata mi saldo y la deducción de recursos que se hizo. Y del lado del comercio, también importa porque el proceso de compensación y liquidación se requiere casi que en tiempo real para poder tener los recursos al instante. Entonces, por eso la velocidad va a ser importante y por eso la tecnología ha ayudado que procesos que demoraban varios días, actualmente se puedan realizar en casi tiempo real. Entonces, hay tecnologías como los pagos inmediatos, los códigos QR y los pagos vía celular que han permitido que eso pase. Aquí tengo a los cuatro expertos y voy a comenzar preguntándoles a cada uno de ellos. Primero les quiero agradecer muchísimo su participación y también agradecer muchísimo ser juiciosísimos con el tiempo. En esta primera pregunta cada uno va a tener tres minutos y les quiero preguntar qué elementos, de acuerdo con la experiencia que tienen ustedes en cada uno de los países, han hecho la diferencia para lograr la masificación de los pagos digitales inmediatos y qué retos aún permanecen. Comenzamos con Claudia. Bueno, solo porque YAPE no existe en Colombia, les voy a robar medio minuto para contarles qué somos y tengan un poquito de contexto. YAPE es una billetera digital, hoy nos vemos como una super app, pero nacimos con la funcionalidad de P2P y hoy tenemos más de 15 millones de usuarios en mercado peruano. Para que lo tengan como referencia, Perú tiene 30 millones de habitantes, pues contando menores de 18 y personas muy mayores si quieren que consideraríamos no digitales, entonces es una participación de mercado bastante alta. Y ya atándolo con la pregunta, en nuestra historia de crecimiento, creo que dos factores que han sido sumamente relevantes son la simpleza y la seguridad. Por el lado de la simpleza, YAPE tiene más o menos siete años de historia, seis años solo hicimos P2P y pagos con QR, nos mantuvimos muy de cerca a lo que nuestros clientes necesitaban, que era que podamos solucionarles una forma de transferir dinero de una forma mucho más sencilla y eso ha sido clave para nuestra adopción y para la cantidad de transacciones que manejamos hoy en día. Y por el lado de la seguridad, tener los mecanismos de autenticación correctos para que una persona con pocos conocimientos financieros y con mucho temor de que el dinero que tiene en la cuenta se vaya a perder porque alguien vaya a acceder a él, sienta que nosotros estamos preocupados por esa necesidad y cada vez se sienta más tranquilo reemplazando el efectivo por un medio de pago digital. Diego, adelante, gracias. Perfecto, y muy relacionado con lo que mencionaba Claudia. Yo vengo de Nubank, les contamos un poco sobre cuál es nuestra experiencia con el tema de pagos instantáneos para responder esta pregunta. Nosotros fuimos de las primeras instituciones que trabajó muy de la mano con el gobierno para lanzar lo que hoy en día es PIX, que es el sistema de pagos instantáneos con mayor velocidad de crecimiento a nivel global comparando con cualquier país, que hoy en día hace parte del día a día de, yo diría que la gran mayoría de personas en Brasil. Cuando nosotros lanzamos PIX, nos dimos cuenta que hay dos grandes aprendizajes en términos de buenas prácticas y otros dos retos que fueron importantes para generar un sistema de opción masiva y que para nosotros fue muy crítico porque, para contarles un poco sobre la escala sobre la cual trabajamos nosotros, hoy en día tenemos a nivel global entre México, Colombia y Brasil, 94 millones de usuarios. Una cada dos personas en Brasil usan U. y de las personas que usan U, el 58% no es su relación principal bancaria, pues tenemos una responsabilidad muy grande con los usuarios de que su día a día sea absolutamente sencillo, conveniente, seguro. ¿Cuáles fueron los aprendizajes? Uno, mandatoriedad en el ecosistema. Dos, gobernanza del sistema. Y en términos de oportunidades, una, seguridad. Y la segunda, caso de comercios. Entonces, en temas de mandatoriedad, cuando PIX lanzó el crecimiento fue tan acelerado porque era absolutamente mandatorio para las entidades financieras lograr adoptar el sistema. Pero también no todas las entidades iban a poder adoptarlo igual de rápido porque hay unas entidades más pequeñas. Entonces, todas las instituciones que tuvieran más de 500 mil cuentas más o menos tenían que de manera mandatoria adoptar el sistema. Eso generó un efecto en cadena porque entonces a medida que las instituciones se fueron registrando, otras instituciones veían a los competidores registrándose y lo empezaban a registrar como parte de sus ventajas competitivas. Entonces, se registraron creo que 773 entidades en total. Lo cual fue muy exitoso para generar ese efecto inicial de velocidad en el sistema. El segundo es el tema de gobernanza. Y esto porque es tan importante. Nosotros desde NU, como una empresa basada en el diseño, la tecnología, el diseño central en el usuario, creemos que todo lo que comienza, toda idea de tecnología comienza desde el usuario. Y desde el impacto que va a tener en el usuario todo lo que haga. Y para eso es importante que cualquier usuario, independiente de cualquier entidad en la que esté haciendo un pago, tenga la misma calidad de experiencia. Por lo cual, el tema de la gobernanza, tanto de la experiencia como de los APIs, fue crítico para que realmente para el usuario fuera mucho más sencillo generar confianza en el sistema. Y fuera muy fácil la adopción porque tienes la mejor experiencia independiente de la institución que estés usando. Entonces, este tema de gobernanza realmente se reflejó en una aceleración en la seguridad general del usuario con el sistema de pagos y en una masificación dada la alta capilaridad y penetración. En términos de los retos, creo que hubo dos grandes. Uno que era en términos de seguridad. Ustedes imaginarán que cuando llegamos a estos grandes volúmenes, la vulnerabilidad al usuario, es un tema muy crítico. Sobre todo en temas de ingeniería social. En los cuales nosotros vimos que las multis llaves se prestaban para los diferentes casos muy creativos. Los cuales nosotros trabajamos muy directamente con el gobierno central. Y que también partiendo de uno de nuestros principios, que es finanzas abiertas, se habilitaron todos los datos de fraude de una manera centralizada para que todas las instituciones tuvieran acceso a la misma información de los incidentes de fraude. Y luego, nosotros como empresa tecnológica, poníamos un modelo de inteligencia artificial sobre esos datos para generar aún una mayor predicción y prevención del fraude para los usuarios. Entonces, permitir que realmente haya datos abiertos de fraude fue absolutamente fundamental para que todas las instituciones lograran proteger al usuario. Y que todos como instituciones estuviéramos pensando en el usuario. Porque no son sus clientes, mis clientes, sino realmente son los usuarios los que queremos que usen eso en el día a día. Y el segundo gran aprendizaje fue los comercios. Inicialmente PIX y a la fecha de hoy, en términos proporcionales, el caso más grande de uso fue P2P, de un usuario a otro usuario. Pero lo que hemos visto es que la gran mayoría del crecimiento que está llegando en los últimos años de penetración de PIX es sobre el caso de comercios, que se ha logrado a partir de habilitar el sistema de manera abierta, hay soluciones que funcionan sobre PIX, lo cual también genera un ecosistema también de crecimiento para emprendedores. Y que hoy en día es una de las grandes oportunidades que vemos para seguir generando aún más beneficios, tanto para los comercios como para los cuartos. Perfecto, Diego. Bueno, continuamos con Jaime. Cuando entraron, no los presenté a cada uno. Entonces, Diego, Jaime, que es la persona que representa el Head of Product para Latinoamérica de PayU. Adelante. Bueno, un saludo para todos los asistentes, para colegas de panel y felicitaciones a Edwin por este evento tan importante. Entonces, desde PayU tenemos la ventaja de estar en la parte intermedia entre emisores, adquirientes, comercios y usuario final. Cuando vemos el tema de pagos inmediatos, por ejemplo, el comportamiento que mencionaba Diego, de PIX, el comportamiento que vemos en México con el SPAY, en otras regiones como Europa, que vemos BLEAK, por ejemplo, en Polonia, vemos dos grandes diferencias. La primera es el tema de la facilidad para el usuario. Uno de los grandes retos por los cuales las personas siguen utilizando el efectivo es que no hay mucha confianza dentro del tema de los pagos digitales. Si el sistema de pagos inmediatos en cualquier país les ofrece facilidad, les ofrece una buena experiencia de usuario, les ofrece una interfaz apropiada, seguramente los consumidores finales van a apropiarse y van a tener ese engagement que se necesita para el método de pago. Eso es lo primero que hemos visto. Si el método de pago se usa fácilmente, la gente lo va a usar. Vamos a pensar un poco por qué uno usa una tarjeta de crédito en vez de otra, por qué uno usa la tarjeta de crédito en vez de otra, y es por la facilidad con la interacción que uno tiene con la entidad que emite ese producto. Entonces, ese primer aspecto es clave. El segundo, pues es un tema de interoperabilidad, y es que entre más interoperable sea, pues va a tener mucha mayor adopción. Vemos el ejemplo del caso de Yape, que tiene interoperabilidad con otra tarjeta en el Perú, y eso permite también una mayor adopción. Entonces, creo que esas son dos grandes diferencias en el tema del sistema de pagos inmediatos. Entonces, ¿cuáles son los grandes retos? Los grandes retos es educar al consumidor, porque las personas siguen utilizando efectivo, uno, por falta de conocimiento, dos, por falta de seguridad, porque no sienten que sea un tema seguro, confiable. Entonces, hay que educar al consumidor, es un reto bien importante. Dos, desde la parte de las pasarelas y de todas las jugadoras del ecosistema, pues tener infraestructuras tecnológicas sólidas, innovadoras, rápidas, que permitan mayor agilidad. Y tres, que es un reto que siempre se va a ver, no solo con sistemas de pagos inmediatos, sino con los diferentes métodos de pagos alternativos, no alternativos que salen, es el tema de la seguridad. A medida que crece la transaccionalidad en pagos digitales, también el reto de los crímenes en ciberseguridad siguen ocurriendo y es ahí donde hay que fortalecer muy bien desde cada una de las partes del negocio. Eso es lo que vemos desde PAY. Perfecto, Jaime. Bueno, Felipe. Felipe es el Regulated Business Strategy de Mercado Pago, con sede en Brasil. Adelante. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Y buenísimo hablar de este tema, que es un tema que está en Mercado Pago muy difundido y tenemos experiencias distintas. No sé si todos saben, pero Mercado Pago ha sido creado para fornecer servicios a Mercado Libre. Ya completa 20 años ahí haciendo eso y ha sido tan bien sucedido que ha abierto sus servicios para el mercado. Entonces, estamos en toda América Latina, tenemos más ahí de 50 millones de usuarios y las mayores operaciones en Argentina, Brasil, México, tenemos la experiencia de ofrecer varios medios de pagos y también los inmediatos. Cuando hablamos de inmediatos en Argentina, eso pasa mucho con Tuerco, fuimos los pioneros, abrimos el mercado para en el sentido de los sellers poder recibir eso. Entonces, hubo una democratización muy grande, incluso para empresas muy chicas. Entonces, eso fue muy importante para que los pagos inmediatos en Argentina prosperasen y hoy ya está en otro estagio. Pero vamos a Brasil, así como ha dicho Diego, también participamos muy cerca de PIX. Y sumaría, no voy a repetir lo que Diego ha dicho, pero sumaría algunos puntos. Otra cosa que aceleró mucho la adopción de PIX, además de la red, como ha dicho Diego, que todas las instituciones prácticamente deben recibir, tienen que tener una cuenta, fue la pandemia. Entonces, tuvimos un reto en la pandemia que las personas necesitaban comprar comida y no podían llevar el dinero, no podían trocar, pero necesitaban comprar. Y en Brasil, solo teníamos digitalmente más difundido las tarjetas de crédito. Ni tarjeta de débito se acepta, por ejemplo, en una aplicación digital, no presencial, no online. Eso estábamos ahí en 2020, cuando se lanzó PIX. Entonces, PIX ha venido muy bien por cuenta de eso. Las personas necesitaban tener un medio, entonces se escaló muy rápido en el PIXO PIX, como ha dicho Diego, pero este PIXO PIX quedó un poco transvestido, porque muchas empresas estaban por detrás recibiendo, porque es la única manera de recibir, de una parte de la población que no tenía una tarjeta. Entonces, ha sido significativamente acelerado por eso, pero además de eso, la experiencia, la supervisión del regulador, toda esa gobernanza que mencionas, Diego, ha sido muy importante, porque todos estos, casi 800 que están ahí conectados, son supervisionados, tienen una bilgancia por la parte del Banco Central de Brasil, y eso deja el estándar muy alto. Entonces, todos tienen que aceptar un medio de pago en lo máximo 10 segundos, que es significativamente rápido, como he visto antes aquí, hablaban de hasta 40 segundos, que es muy, muy distinto. Entonces, la difusión ha sido amplia, la aceptación muy amplia, pero también se tuvo que acelerar por cuenta de la pandemia, y eso colgamos frutos hoy en Brasil, porque tanto los salarios más grandes ahora se están a recibir, tiene un dato, por ejemplo, que ahora en febrero, hasta el fin de 2022, teníamos como 25% de las transacciones entre personas y negocios, y Chubi, ahora en febrero, eso ya se va a 47%, entonces, la penetración con empresas formales también amplia, para el gobierno también, entonces, ya estamos en una fase de PIX, que ya se va, se va después del pago de inmediato, y ahora estamos trayendo otras tecnologías, como por ejemplo, la recurrencia, entonces, se va a tener más una feature ahora, que se llama PIX automático, que está entrando en proceso ahora, este año hasta octubre, entonces, una feature más, para PIX, y la otra que nosotros ya tenemos también, algunos otros participantes también, es sumar la parte de PIX, como Riel, pero también con crédito, eso también se puede fundear un PIX, ahora con crédito, eso está muy difundido en Brasil, empieza a ser más amplio, hay un plan, un roadmap del Banco Central para eso, pero los participantes ya empezaron a hacerlo, y ya hay una adopción importante, entonces, los medios de pagos no quedan solamente en la tecnología, en la velocidad, pero en ampliar mucho las experiencias que se pueden tener, sea presencialmente o no presencial para toda la población, incluso para las empresas, incluso para los gobiernos, que pueden fornecer servicios mejores, porque reciben ahí inmediatamente, se puede dejar inmediatamente, en Brasil eso está pasando también. ¿Y algún reto que en Brasil, en particular? Bueno, reto siempre tenemos muchos, me sumo con Diego, cuando decimos un poco de las fraudes, la ingeniería social, es algo que está pasando mucho, incluso hay un trabajo, inclusive conjunto ahí, Mercado Paga, Nubank, otros fintechs, de hacer un trabajo, de educar al usuario, muchas de las veces, se pasa ese problema en la ingeniería social, porque el que está utilizando, tiene educación, y no sabe ni qué está haciendo, que la otra persona es mentirosa, que no se puede hacer eso con PIX, entonces, hay incluso un reto en relación a la educación, y es algo que estamos a trabajar, no solamente en dar una experiencia para el usuario, informar mejor que hay un riesgo, pero también educar un poco a la sociedad, y las empresas también, para evitar caer en estos golpes ahí, que se hacen por ingeniería social. Perfecto, o sea, en síntesis, que la rapidez y la velocidad, venga acompañada de una excelente experiencia del usuario, y mecanismos de prevención, de fraudes robustos, más educación financiera. Bueno, hablando de Brasil, Brasil es, Brasil desde hace varios años, ha sido como un tema recurrente, cuando uno habla de pagos, y cuando uno habla de pagos inmediatos, pues es un, es el referente regional, entonces, y una de las, una de las grandes ventajas de PIX, y la difusión y masificación que ha tenido, ha sido la escalabilidad, que puede ser replicable en diferentes lugares de la región, incluso a nivel regional, entonces, la pregunta va para Diego, sobre qué pueden aprender otros países de la región, sobre la experiencia de escabilidad en Brasil, en todo el tema de pagos inmediatos. Perfecto. Bueno, contándoles un poco sobre la historia de PIX, cuando nosotros lanzamos PIX, yo creo que hubo un gran, gran aprendizaje, y es como también mencionaban, sobre la educación hacia el usuario, y es que masivamente tengamos campañas conjuntas, como ecosistema, con los gobiernos, de tal manera que cuando lanzamos pagos instantáneos, lo único que uno ve por las calles, porque realmente eso tanto genera mucha confianza, como ayuda a que se masifique la capilaridad, como también ayuda a masificar el entendimiento sobre las reglas de juego, las medidas de seguridad y demás, y yo creo que eso fue clave. Cuando nosotros lanzamos, bueno, antes de que se lanzara PIX, Brasil era un país que tenía más o menos 77% de las transacciones en efectivo. Uno salta cuando se lanzó PIX, y el año pasado, creo que en noviembre tenía PIX, operaba más o menos, más de 2 mil millones de transacciones al mes. Solamente, por ejemplo, nosotros como NU, a final del año pasado operábamos más o menos 1.7 mil millones de transacciones al mes, lo cual es un volumen absolutamente gigante. Nosotros fuimos uno de los primeros en realmente poner primero el tema de pagos instantáneos como una prioridad para que como ecosistema estuviéramos dando mejores condiciones al usuario, mayor facilidad. Lo cual se reflejó en que dos meses después de que lanzamos PIX, PIX ya era más grande en términos de volumen que los métodos alternativos de transferencia que se llamaban TED y DOC. Y número dos, a los nueve meses de lanzar, PIX en NU ya era más grande que toda la sumatoria, todos los otros métodos de pago en NU, incluyendo tarjeta de crédito, tarjeta de débito, TED, DOC, etcétera, etcétera. Y que realmente centrándose en el usuario como principal factor de toma de decisiones en cómo diseñar ese sistema, logramos realmente masificar una herramienta, lo cual abre muchas oportunidades de negocio. Como mencionaban, el tema de los diferentes casos de uso. Entonces, se pueden financiar transferencias a partir de tarjetas de crédito con PIX. Entonces, una vez ya se masificaron los pagos, se puede ofrecerle mayor oportunidad de financiación a los usuarios. Directamente con el mismo flujo, la misma experiencia de usuario. El tema también de PIX automático para hacer, simplificar la vida de los pagos recurrentes. Nosotros ahorita vivimos trabajando mucho con el área Open Finance del Banco Central también, porque realmente una vez tenemos un real de uso masivo, también Open Finance se volvió una realidad mucho más tangible. y algunas otras herramientas que venimos trabajando que nos emocionan mucho. Y que a partir de eso también hay ciertas soluciones que se empiezan a generar el ecosistema sobre PIX, que son muy interesantes, tanto para los comercios como usuarios, como para los usuarios finales. Y que poner el usuario en el centro de todo lo que desarrolla es muy importante. Hoy en día, si no recuerdo mal los cálculos, en Brasil había más de 144 millones de llaves registradas en PIX, eso es más del 77% de la población bancarizada. Muchos de esos están dentro de uno. Nosotros, como les mencionaba, pues una de cada dos personas en Brasil nos usa y el 58% somos su relación principal bancaria. Y un gran aprendizaje ahí es, uno, trabajar como ecosistema, porque realmente una vez estamos operando a esta velocidad es muy importante todos estar conectados para solucionarle al usuario en el momento que necesita. Y la otra con lo que tú mencionabas, que era instantáneo, inmediatez, bajos costos, eso es algo que tiene que ir embedido en el sistema. Entonces, las reglas de juego homogenizadas son absolutamente claves. Hay una claridad muy, muy alta, sobre todo los SLAs como reglas de juego de todos los participantes. Y en ese sentido se puede garantizar que, como mencionaban, una transferencia de mercado pago no funciona perfecto de ambos lados. Y ambos estamos interesados en que funcione perfecto, inmediato, eficiente, seguro. Y esa colaboración es absolutamente... Ahí mencionaste un punto importante en cuanto a la rapidez y la velocidad que uno como consumidor y como comercio también quiere que la respuesta en solución de peticiones que hace y reclamos también sea igual de rápido. Sí, total. Y de hecho, en ese punto nosotros también reconocemos y trabajamos muy de la mano con entidades como el Banco de la República, aquí que viene trabajando tan arduamente en el sistema de pagos instantáneos en Colombia, donde hay mucha rigurosidad, precisamente garantizar que todos los procesos que van detrás de un sistema de pagos instantáneos tengan las mismas reglas de juego para todos y tenga la certeza de que va a trabajar, de que sabemos qué espero yo de ti, qué esperas tú de mí, y que eso garantiza que, por ejemplo, como mencionaban en Brasil, las transferencias ocurran en máximo 10 segundos, todas. Lo cual realmente se habilita que sea un sistema de pagos instantáneos para comercios en tiempo real, P2P, y que luego se empiece a habilitar a muchísimos casos de uso adicionales y que se reflejen más simplicidad para el usuario. Perfecto, Diego. Bueno, una pregunta para Claudia. Nosotros hemos estado hablando de los sistemas de pagos inmediatos, instantáneos, en tiempo real, pero también hay otra tecnología, hay otro fenómeno en Latinoamérica que ha sido bastante relevante, son las billeteras electrónicas. Con las billeteras electrónicas y la facilidad también y la rapidez para pagar se ha logrado llegar a muchos segmentos de la población. ¿Cómo con ese mecanismo seguir ampliando, Claudia, los segmentos de la población a los que se llegan y que no solamente haya acceso, sino también que haya uso de esos productos? Sí, yo creo que en la historia de YAPE algo que ha sido bastante relevante y que Diego lo comentaba en la primera pregunta es trabajar también del lado de los comercios. Yo les contaba que YAPE tiene 15 millones de usuarios, 3 millones son pequeños negocios, que solo sabemos que son pequeños negocios por visitarlos y dejarles cierto material de, oye, aquí se puede pagar con YAPE, pero pues hoy en Perú uno cuando da una propina no tiene que cargar efectivo, sino le puede dar la propina a un mesero con YAPE o cuando alguien te cuida el carro en el parqueadero también tiene un QR por si… y eso pasó mucho en COVID, también por lo que tú decías, ¿no? La gente decía, no, no tengo para darte propina porque ya no cargo efectivo y era, no, tranquilo, hay YAPE y me puedes pagar directamente. Entonces, algo súper importante para que estos medios de pago se adopten es que las personas tengan un caso tangible en el cual lo puedan usar y para nosotros eso fue entender de que mucho de la economía peruana no pasaba pues en supermercados o no estaban, o los POS, estatáfonos, aquí en Colombia no habían llegado todavía a ese punto de masificación como para nosotros pues aumentar el uso de YAPE apalancándonos de la red que existía. Tuvimos que trabajar nuestra propia red y trabajar tanto desde el lado de que hayan yaperos que querían pagar pero que también hayan lugares donde nuestros yaperos iban a ir que estuvieran dispuestos a cobrar utilizando ese medio de pago. Ya hoy el reto es un poco diferente. YAPE es sumamente adoptado como medio de pago, de hecho en cantidad de volumen movemos lo mismo que el mercado de adquierencia peruano, entonces sí estamos hablando de cifras relevantes, pero hoy también vemos una oportunidad de estar donde la adquierencia tradicional está. Entonces sí trabajamos muy de la mano con los adquirentes, con facilitadores, con pasarelas, para que YAPE también sea un medio de pago que uno puede utilizar si quiere pagar en un datáfono, si quiere comprar por internet y hacia ese tipo de caso de uso es que estamos evolucionando en este momento. Es que no sea necesario sacar la plata de un cajero electrónico, de un agente, de un corresponsal. No tienes que ni sacar la plata ni sacar la tarjeta. Sino mantenerla en el ecosistema, sí. Ok, perfecto. Bueno, y bueno, aquí cuando hablamos desde el lado del consumidor, las entidades financieras, los comercios, pues se crean un montón de ecosistemas digitales. Y esta pregunta va para Felipe. ¿Cómo, en tu opinión, esas alianzas y los ecosistemas digitales impulsan la creación de entornos para profundizar en los pagos inmediatos y para avanzar e ir a otras soluciones que involucran esos pagos inmediatos incluidas dentro de un mismo ecosistema? Sí, y eso, hablar un poco de ecosistema, porque somos un ecosistema, tenemos el marketplace, tenemos toda la parte de fintech, ads, entonces eso funciona muy bien y como he dicho, en Brasil, por ejemplo, no teníamos otra manera de recibir inmediatamente que no sea la tarjeta y PIX impulsionó mucho eso porque adelanta las entregas. Entonces, el otro medio que teníamos era el boleto y el boleto le tardaba como dos o tres días para recibir el dinero y tardaba dos o tres días para empezar a enviar el paquete de envergado libre para la persona. Cuando ha llegado PIX, es lo mismo que la tarjeta, entonces se paga en la hora, ya se despacha y ya se puede iniciar la parte de logística. Entonces, ha cambiado incluso internamente y eso ha sido bueno para los sellers también que ahora pueden entregar vía mercado pago más rápido y tener más ventas, por ejemplo. Pero eso no quedó solamente para los sellers que están en mercado libre. Eso también empleamos para muchos parceros que ahí van en las audiencias con Vitex, con varios otros para fornecer este servicio para otros e-commerces. Entonces, tenemos muchos e-commerces, por ejemplo, en Brasil que utilizan toda nuestra tecnología, nuestras APIs ahí para proveer PIX y tenían la misma necesidad que nosotros porque necesitaban algo más inmediato para empezar su logística y acelerar las entregas, por ejemplo. Voy a dar un ejemplo acá, por ejemplo, en Brasil tenemos algunos apps de comida, iFood, por ejemplo. Si no tenía PIX, ¿cómo lo haría? Porque tenía que recibir en la hora para recibir la comida. Entonces, ha cambiado muchísimo. Entonces, esas alianzas de todos los ecosistemas tienen mucho, han ganado mucho ahí y tanto mirando la parte de quién está a vender pero también quién está a pagar. Quizás no tenga crédito, algunas veces hasta tiene la tarjeta pero no tiene el límite. Entonces, ese es otro punto. Otra cosa que hemos visto también es una mirada de contabilizar estos recibimientos inmediatos en el TPV que los sellers, por ejemplo, tienen y para contabilizar eso para que tengan más límites de crédito. Antes de PIX, eso no se miraba. Cuando se empezó PIX, eso aún no era una realidad pero hoy mirando las transacciones de PIX se contabiliza eso como TPV que puede emprestar dinero para estas empresas que no solamente tenían la tarjeta, por ejemplo. Eso ya cambió. Y si sumamos a Open Finance, entonces, que eso viene toda esa información por ahí, hoy ya se genera mucho crédito, por ejemplo, para empresas y personas basado en estos datos que están tanto para recibir pagamentos inmediatos como para otros medios de pagos y eso muy potencializado por los datos por Open Finance. Entonces, los ecosistemas van de sobrepondo de una manera y las alianzas van aconteciendo por capabilities que se tienen que son complementares. Entonces, eso pasa muchísimo ahí en Brasil y cada vez más tenemos los banking as a service y para el usuario final no ves, solo ves la experiencia que es única, que está bien, que es rápida, pero por detrás las alianzas permiten este tipo de servicio digital de una forma muy transparente, muy rápida, inclusive teniendo ahí como backups entre varios fornecedores. Entonces, eso es muy tangible en Brasil y ya pasa con nuestros servicios de una manera muy amplia para varios segmentos y tamaños de empresas también. Todo al alcance de un clic. ¿Cómo? Que todo al alcance de un clic, que en un solo lugar puedes encontrar todo. Sí, sí, ese es un punto importante. Eso se podió hacer también por la cantidad de mobiles que tenemos ahí hoy. Si no tenemos esa base, ningún de nosotros quizás teníamos un servicio tan bueno como se tiene. entonces se aprovechó mucho esa parte de mobiles para avanzar. Un punto que solo voy a sumar a Diego del tamaño de PIX. Cuando hablamos del número de usuarios hablamos de 160 millones que es un poco el número que tú has dicho. Pero en términos de llaves tenemos más de 700 millones ya porque un puede tener más de una llave. Entonces, todos los números son estratosféricos pero se funciona muy bien. Claro, pero porque Brasil también es mucho más grande. Es grande, pero si no teníamos la adopción es probable que no teníamos eso. Entonces, es importante tener esto en cuenta. La adopción nos permitió llegar en estos números estratosféricos. Claro. Residiendo con Jaime y mirando todo desde la perspectiva de los negocios, de los comercios, ¿cómo, teniendo en cuenta que ya se solucionó digamos el problema o los inconvenientes que había en el pasado ahora es esa tecnología de la demora en los procesos de compensación y liquidación o que haya herramientas para eso y que es mucho más fácil acceder al comercio electrónico, ¿cómo pueden adaptar los modelos de negocio, los comercios para aprovechar todas estas ventajas de la transaccionalidad que ofrece pagos inmediatos y dinamizar su estrategia y llegar a muchos más lugares en un entorno global que cada vez es más cambiante y que ya los límites no están en la ciudad donde tú vives sino que no los hay, no hay fronteras en materia de comercio? Bueno, uno de los aspectos que más hemos tratado de reforzar desde P.I.U. es lo mejor que podemos hacer por nuestros comercios es cuidar a sus clientes o sea a los usuarios finales. En ese sentido para yo cuidar a los usuarios finales pues tengo que ofrecerle una experiencia inigualable en el momento de la compra una experiencia que sea fácil que sea sencilla que sea rápida que sea segura y por supuesto tengo que brindarle los métodos de pago adecuados. Entonces cuando hablamos de los métodos de pago adecuados pues entran los sistemas de pagos inmediatos y entran también las billeteras como por ejemplo la que existe en Perú y hemos visto un comportamiento bien interesante en nuestros comercios. Entonces tenemos comercios que operan localmente en cada uno de los países donde procesamos tenemos comercios que operan regionalmente quiere decir que operan en varios países de la TAM y tenemos comercios que operan regionalmente en Latinoamérica y en Europa o en África. Y el comportamiento que hemos visto es que por ejemplo un comercio prendió PIX al tener PIX pues se dio cuenta que está teniendo un mayor volumen que anteriormente no tenía porque regularmente esos métodos de pago llegan a personas que no están bancarizadas. Entonces el primer beneficio para el comercio es que está llegando a una población que anteriormente no llegaba. ¿Eso qué significa? Pues mayores ventas mayor inclusión mayor competitividad en fin. Entonces ese es el primer aspecto más relevante que hemos visto y es que los comercios están viendo un mayor volumen de ventas porque están llegando a una población que no está abierto. recordemos que los sistemas de pagos inmediatos arrancan con un P2P y posteriormente se mueven hacia plataformas de e-commerce y demás que hemos visto por ejemplo con una alianza que hicimos recientemente con YAPE casualmente en Perú y es que ya aprendimos todos nuestros comercios y estamos viendo una evolución transaccional en el e-commerce cuando el corazón de YAPE es el tema P2P. También lo estamos viendo aquí en Colombia mientras sale el sistema de pagos inmediatos que estamos muy ansiosos de que salga porque es un sistema de pagos muy bien hecho con muy buenas estructuras. Lo segundo que vemos es que el comercio está teniendo la plata de forma inmediata entonces al tenerlo de forma inmediata pues eso va a mejorar su flujo de caja para que ese dinero que regularmente se le demoraba X días en llegar por los temas de compensación liquidación conciliación pues ahora el comercio está teniendo ese dinero antes y está pudiendo aprovechar ese dinero para inventarios para nómina y hacer crecer su negocio entonces el segundo mensaje acá es mediante un sistema de pagos inmediatos mediante una billetera digital el comercio puede tener acceso más rápido a los fondos y eso hace que su negocio siga creciendo y el tercero que es un beneficio para nosotros por ejemplo como Payfac es que si nosotros hacemos el payout o la dispersión rápidamente del comercio evitamos también reprocesos internos mucha eficiencia en recursos y eso que ahorramos ahí en esa eficiencia de recursos la podemos volcar a brindarles servicios de valor agregado en nuestros comercios entonces con eso abro mi cuarto punto y es que puede hacer un comercio con la transaccionalidad que le llega de diferentes métodos de pago y lo que estamos viendo es que cuando el cliente usa un sistema de pagos inmediato cuando usa una billetera esos pagos en el comercio electrónico van a verticales específicas un usuario final posiblemente con tarjeta de crédito pague temas de tecnología pague etiquetes aéreos que por lo general son etiquetes grandes son tickets grandes pero cuando estamos hablando de un sistema de pagos inmediatos por lo general son tickets pequeños entonces el poder segmentar esa información para los comercios les permite también verticalizar promocionar mejor sus productos entonces los beneficios no son solo del lado del comercio es del lado del consumidor final es del lado de los payfax y de cada uno de los actores entonces es algo a lo que todos debemos ir y como ecosistema orientarnos muchas gracias Jaime bueno y ya una última pregunta para ir cerrando nuestro panel y es sobre cómo ven ustedes el futuro o sea las oportunidades en temas de pagos digitales son infinitas y digamos hemos estado hablando de pagos inmediatos hemos estado hablando del uso de billeteras digitales de pagos a través de teléfono celular de la creación de los ecosistemas pero ¿qué se viene hacia adelante y qué es lo que va a marcar la tendencia en los próximos años y qué rol va a tener ahí tecnologías como blockchain monedas digitales ¿cómo lo ven ustedes? comencemos con Claudia vale por el lado de por el lado de las billeteras lo que yo veo y creo que Yape ya está viviendo este proceso es ¿qué más hacemos aparte de mover dinero? ¿no? entonces creo que ahí hay un reto muy interesante de ver cómo a partir de una alta transaccionalidad y un gran volumen de usuarios uno logra armar un ecosistema donde los clientes pueden resolver cada vez más necesidades ¿no? una vez que ya tienes el tráfico que ya tienes el usuario ¿qué más necesita? ¿qué más le puedes ofrecer? ahí pasan cosas interesantes como bancos tratando de ser retailers y retailers tratando de ser bancos entonces creo que un algo interesante que va a ir pasando en los próximos años es vamos a entender cuál de las dos migraciones termina siendo más exitosa y por qué y eso va a hacer pues que que la dinámica competitiva sea bastante interesante de acuerdo Jaime bueno nosotros como lo vemos primero creo que los métodos de pago alternativos van a seguir creciendo billeteras digitales sistemas de crédito como BainApple creo que van a seguir apareciendo nuevos métodos de pago regionalmente segundo creo que en términos de monedas estables de monedas emitidas digitalmente por los bancos centrales es algo que también va a pasar lo tercero creo que temas de inteligencia artificial van a seguir cada vez creciendo más principalmente porque la inteligencia artificial permite fortalecer la seguridad y la prevención del fraude que nuestra industria es clave y lo cuarto relacionado pues con el blockchain blockchain como tecnología es una tecnología que es bastante segura inmutable prácticamente incorruptible seguramente va a tener un papel protagónico principalmente en todo lo que tiene que ver con transacciones cross border con toda la parte de settlement también muy atado a que hay una disminución del costo importante para los clientes porque es un un real mucho más barato eso es prácticamente lo que nosotros vemos que está pasando y que seguirá pasando en los próximos años en el tema de pagos digitales perfecto Jaime Felipe adelante bueno sumando que Claudia decías creo que estas plataformas vamos a llamar así de pagamentos inmediatos quedan cada vez más comodizadas y más cerca de todos entonces se empiezan a crear nuevos modelos de negocios por arriba eso es la belleza que tenemos ahí sea por los los que venden pero los que reciben y también los servicios financieros que empiezan a utilizar a poner crédito a poner otras informaciones en caso de Brasil el propio Banco Central está un roadmap de poner crédito por arriba de eso dado la adopción pero si hablamos de blockchain incluso en Brasil también ya se habla de CBDC el DREX el próximo PIX quizás y se habla un poco de smart contracts se habla un poco más de la parte de programabilidad del dinero entonces ya estamos entrando en una ola pero ¿dónde queda PIX? aún está ahí porque inscribo que parece de la manera que empezamos a hablar de CBDC por ejemplo PIX comienza a ser un legajo es increíble pero es el futuro que va y ya en el roadmap del Banco Central conectar eso con PIX y no dejar de lado y vamos a tener una nueva plataforma va a tener la nueva plataforma va a entrar a los pocos pero se integra con que ya tenemos entonces cuando hablamos de inteligencia artificial pero también en pagos inteligentes en ese aspecto de integrar con otros modelos de negocios que hoy son muy difíciles por ejemplo cuando se habla de transferir propiedad entonces quiero comprar una casa tengo no sé cómo es en Colombia pero en Brasil tiene que ir a un notario tiene todo un trámite y el pago no es en el mismo momento entonces ya se mira por ejemplo utilizando un CBDC y eso va a ocurrir de forma inmediata e inteligente entonces son nuevos caminos que se llevan incluyendo lo que hablamos la parte de ser inmediatos cómo las plataformas ya están ahí pero hay cosas nuevas ahí principalmente con blockchain que se amadurece se está a madurar bastante y debemos en mi opinión en unos cuatro o cinco años empezar a tener muchas experiencias nuevas ahí y vamos a pasar por un nuevo ciclo y educar los payers y los sellers y todo eso porque van a venir otras experiencias muy buenas ahí para varios negocios nuevos que van a surgir gracias Felipe Diego para terminar con Diego bueno nosotros vemos un futuro de los pagos como un futuro totalmente centrado en el usuario y eso quiere decir para nosotros con pagos totalmente instantáneos interoperables y accesibles que son administrados de manera imparcial lo cual permite que múltiples actores del ecosistema participen un ecosistema vibrante de soluciones que se refleja en más opciones para el usuario para crecer su vida financiera para simplificarla cada vez más dentro de lo cual blockchain va a jugar un rol muy importante en la evolución de esos pagos instantáneos dadas las facilidades de trazabilidad seguridad de centralización que va a permitir mejorar la seguridad sobre todo de los pagos digitales y que yo creo que en ese futuro en Colombia por todos los esfuerzos que viene en bancos centrales espero que estemos muy cerca de esa visión muy pronto que es otra cosa que también está a marchar son los pagos inmediatos internacionales esto es el cross border es el próximo reto que está más cerca incluso captañado no solo por bancos centrales pero por entidades privadas y creo que es algo que también viene ahí muy cerca de cambiar mucho las transacciones internacionales entre países y entre empresas de diferentes lugares eso que tienen que quedar atentos que también viene por ahí perfecto muchas gracias definitivamente todos los ecosistemas de pago son esa infraestructura invisible que está en la vida cotidiana de cada uno de nosotros pero que además impulsa la economía impulsa el comercio y promueve la inclusión financiera acá nos llevamos muchísimos mensajes desde diferentes perspectivas en temas de pagos inmediatos en pagos en general en rapidez de los pagos sobre la importancia de la simpleza de la seguridad de generar confianza en todos estos ecosistemas que estamos creando de establecer una gobernanza adecuada para la participación de todos los actores del ecosistema y los retos principales los encontramos en la vulnerabilidad en el fraude ustedes saben que a medida que se crean las soluciones tecnológicas los delincuentes también van avanzando en el uso de sus herramientas y tecnologías y cómo adelantarse y cómo prevenir ese fraude y garantizar una excelente experiencia para los consumidores les agradezco mucho a Diego a Claudia Felipe y a Jaime por acompañarnos en este panel y a ustedes por estar aquí y oír nuestra charla muchísimas gracias a todos y que tengan feliz tarde